Lo sabía, no funciona. Esta construcción se creó para el elegido por la espada destructora del mal. No cabe duda. No sé cómo activar el mecanismo, ni tampoco cómo se puede acceder al interior. Ya te he dicho que hoy no necesito escolta. No me importa que sean órdenes del rey. He dejado claro que no necesito protección. Vuelve al castillo y comunícaselo a mi padre. ¡Deja de seguirme!